Aquí tenemos el cojín de lechona, este es el que encargamos hoy a unos colombianos que lo venden aquí, entonces vamos a tratar de entonces partirlo, para poder servir esto se va cortando así, este es cuero de chancho, este es cuerito de chancho lo sacan aquí vamos a abrirlo, para que ustedes vean en la parte de adentro como es se llama cojín de lechona, este plato es muy típico en Colombia en Colombia lo comen demasiado entonces aquí vamos a abrir, vamos a quitar este cuero lo vamos a colocar en un plato y ahí les presento, este tiene arroz, tiene alberja o chícharo creo que le llaman en algunas partes miren por dentro así yo lo voy a para tratar de sacar lo que es en la carnita y poder servir donde la vamos a servir yo les voy a mostrar de a pasito en pasito ahora ahora volvemos aquí regresamos miren vamos a ir sacando la carnita aquí ya otra sacamos, vamos sacando acá la carnita a ver yo lo voy a ir sirviendo acá y se lo voy a ir mostrando se sirve de tal manera que se pueda que no toda la carne se le vaya a ir a un solo plato aquí lo estamos sirviendo en una en una cazuelita de de copor aquí se le echa el arrocito tratando de echarle arroz carnita y que salga con la arderjita para echarle ahí si pero la idea es no revolverla la carne tiene que ir revuelta aquí con el arrocito pero bueno a veces es muy incómodo así trabajarla no pero de a poquito uno va aprendiendo para sacarla y servirla en el en la cosita esta de de copor así sucesivamente se va sirviendo es más que todo arroz carne arveja y listo y ya tendríamos entonces uno un platito y a este platito se le adiciona un pedacito de cuero se corta un pedacito de cuero y se sirve con con un pedacito de cuero ahí se sirve con un pedacito de cuero aquí encima si me están viendo aquí y ahí se le colocan una o dos arepitas si uno quiere se le adicionan las dos arepitas aquí arepas de maíz y aquí ya tendríamos entonces una pequeña porción para una sola persona si esta es la dichosa que le llamamos la lechona en Colombia es muy conocida esta lechoncita hecha en Colombia así es que mientras yo me quedo aquí entonces nos vamos a ver dentro de otro cantín muchas gracias y hasta luego gracias